Sabroso Ay, Nancy, Ay, Nancy, Ay, Nancy A león ¡Ay, Nancy, Ay, Nancy, Ay, Nancy, a León! ¡Agaak! ¡ Preparar! ¡Viva! 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 Con mi nota pesada, yo no sé lo que me pasa. Con su cachucha bacana, él vacila a las muchachas. Con su cachucha bacana, él vacila a las muchachas. ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ale o no! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ale o no! Compadre, va a ser otro padre ron. ¡Sabor! Póngame cuidado en eso, pa' que lo sepa moreno. Y ahora ve que me revuelco, como el guayuco en la arena. Y ahora ve que me revuelco, como el guayuco en la arena. ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ale o no! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ale o no! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ale o no! ¡Caribes! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ale o no! ¡Ay, Messi! ¡Ale o no! ¡Y nos vamos por la parranda! La rosa... ... La rosa.